¡Ay, qué tal! ¿Cómo estás? Agarré la torta de avena de nata. ¡Ay! ¡Ay, no me pongan más las músicas, a ver, porque no es cierto! ¿Quieres probar? Se sospecha, pero no hay bien... Nada de mí, hijo, nada comprobado. ¿Te le da los mordiscos? ¡Ay, no, por favor! Porque vos tenés la mano que sabés qué tocaste recién. No me atrevo, ¿eh? No, no, no. ¿Ah? ¿Te asustaste? ¿Cómo andás? Bien. Estamos como solos. ¡Ay, sí! ¿Dónde está Carlitos? La extraño. No se fue a buscar a Carlitos, pero ya viene. ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, contento. Ganó mi club guaraní. Ganó, ganó. ¡Qué suerte! Y allá estuve viendo el partido de la de Cerro. ¡Ay, qué bárbaro! Se pelearon todos, ¿eh? Que grecas, sí, pero una pelea, sí. Pero yo no sé por qué los jugadores son tan imbéciles. Si cuando el árbitro cobra algo, ya cobró. La delicadeza tuya esta mañana es una morilla. Gracias. ¿Cómo están imbéciles? Sí, pero viste la calentura en medio del partido porque es jodida. En serio no está. ¡Ah! Está como loco. Es lo que yo... Y considera injusta alguna decisión y los perros reaccionan. Pero hablando de eso, ayer le vi un poco a Tevez. Viste jugada noche Boca. Sí, he visto. Boca contra Racing. Y con una máscara está corriendo Tevez. Sí. Porque el topo le reventó su nariz. ¿Se acuerdan? Y tiene un lejo morado de un lado, sí. Loco. En un momento se sacó su máscara porque era muy incómodo. Lila esta TV. Sí. Le hicimos pelota en Paraguay a Tevez. Sí. Mamá querida. Pero fue sin querer. Claro, no le dije. Blin, le reventó. Bueno, en fin, a lo nuestro. Sí, aquí voy a comentarle que si usted compra algún artículo, lo que sea, en Rubén Darío Comercial, puede hacer realidad el sueño de la casa propia. Enero sorteamos la casa a través de Rubén Darío Comercial. Están así dos amigas como vos y María E, por ejemplo, conversando. Y una le dice a la otra, la verdad, Ami, que esto del matrimonio realmente para mí es decepcionante. No es lo que yo esperaba. No, no es el caso de ella. No, no, pero... Lo que pasa es entre las dos, a mí la casada es María E. Sí, yo no dije eso. Pero su caso es divino. No, pero yo puse como ejemplo. No es decepcionante, es apasionante. Totalmente. En su caso. Es un ejemplo nada más, no es que vos seas esta persona, ¿no? Entonces, esta a mí le dice a la otra. Voy a hablar nomás porque es feo que yo me agache a ella. No, porque esto va a agachar. Ella es a mí, ella es a mí. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, y le dice, ay, la verdad que esto del matrimonio es decepcionante. Estoy totalmente frustrada. ¿Y por qué? Le dice, y porque vos sabés que Jorge, desde dos noches antes de la boda, no me hizo más el amor, le dice. Ah, entonces pedí el divorcio. Pero ¿cómo si Jorge no era de mi marido? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? La lazada, la fidelidad sobre todas las personas. Y claro que sí, sí. ¿Tenés algo o no tenés nada? Tenemos una masa en la mano. Yo no tengo lo nada nunca. Bueno. Ayer vi la película Rápida y Furiosa. ¿Cómo Rápida? Rápida. No es Rápida. No es Rápida. No es Rápida. Y bueno, ma, ayer veí la película Rápida y Furioso. Ajá. Hoy voy a ver Despacio y contenta. Es lo que le dice a un amigo al otro. No, 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 no. Contanos más vos. No, está bien, está bien. Yo sé por qué te digo, contanos más vos. No, está bien, está bien. Ella estuvo ocupada el fin de semana. Ah, sí. Me tocó con teletón, claro. Ah, claro, sí, estoy también viendo. Te he visto también la voz a toda la gente acá. Sí, muchas gracias. Hola, Carlos, ¿cómo te va, papá? ¿Qué haces por venir acá? Ay, quiero que gritas. Está acá a dos metros, ño. Igual te escuchas. Ah, sí, me estás mirando, me estás mirando, me estás mirando. A mí también. Bueno, dice una amiga, otra vez le dice a otra amiga. Ay, 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 ahora debo cuidarme mucho para no quedar embarazada, le dice una amiga a la otra. Pero ¿cómo? Hay tantas maneras de cuidarse. Pero ¿cómo si tu marido se hizo la vasectomía, le dice? Por eso mismo, por eso mismo, por eso mismo. Oye, estaba como cuestiones de infidelidad. Más o menos, si me agarra una página. Delanda a ti. Ah, sí. Página 34. Hay cada caso de cada señora, ¿verdad? Contame. Bueno, una señora entra a un restaurante, ¿verdad? Se sienta, le dice, mozo, ¿no puede subir un poco y dar el acondicionado? Porque hace calor acá. Ah, sí. Tanto de frío. ¿Cómo no, señora? ¿Cómo no, señora? Buena onda. Después de 10 minutos, sí. Mozo, ¿sabe qué? Me estoy sofocando. Le va a ser más del aire. Los calores menopáusicos también son. Otro cliente que estaba ahí, le llama al mozo y le dice, dígame, dígame, señora, ¿y cómo se dio frío? Y yo, ve, era psicosis. Sí, nanás. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo se va? Acá estamos con Michelin. Le usé de tester a él, un chiste que me contó Claudio. Sí. El fin de semana. Sí. Es la historia de un tenedor. Ay, Dios mío. Sí. Estoy a punto de irme, Carlos. Que le vio a una amiga suya caminando. Y le dijo, cuchara, le llamó, cuchara, mirá que me las tomo, Carlos, me voy. O sea, que le volví a insistir a su amiga que estaba caminando. No te haste. Era la cuchara, ¿no? Sí. El tenedor le decía, cuchara. Ay, por Dios. Y le quitaba más fuerte, cuchara. Dios mío, ya, ya está. Parece que no es cuchara. Viste, viste. Viste, viste. Claudio, Claudio. Está bien, bravo. Está simpatiquísimo. Simpatiquísimo. Realmente me emocionó, me mató. Sí, sí. Escuchara, escuchara, escuchara. Ya. Entendés, ¿verdad? Ya. Porque vos sos... Bueno, qué loca. Venámenos, tú venámenos. María, ¿qué tiene? Toc, 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 toc. Toc, toc. ¿Quién es? Hola. Lola. ¿Quién Lola? Los ladrones. Toc, 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 toc. ¿Quién es Lame? ¿Quién es Lame? Dicen los ladrones. La ametralladora. Venga. Ay. Quiero que no te reís vos. Ay, no sé, Cuca, pero eso no me gustó realmente. Ay, Cuca, ¿y lo tuyo? Carlos tiene muy... No tenemos nada a Carlos. Por ahora no. No, nada. Por ahora. Ollente. ¿Cómo extraño el chiste del giro de Freddy? Se fue un poco a Teletón a contar su chiste del giro. Ay, sí. ¿Cuánto me dan por este giro? Ah. Sí, Carlos, clásico de la mañana. Porque en Teletón a la madrugada se hizo un concurso de chistes, entre todos. Cuenta un poco Freddy lo del giro. Yo dije, va, chico, va. ¿Al aire contó? Sí, el giro. ¿Quién contó 320 veces acá? Ese mismo giro. 322. María, también contó uno, ¿eh? Bueno, este era el caso de un tipo tan supersticioso que se hizo carpintero para tocar siempre en madera. Qué loco, qué loco, qué loco. Nuestra cocinera no se ríe de tus chistes. No se ríe. A Yanni no le está gustando. ¿Sabes por qué? Porque ella siempre está en las nubes. Está en las nubes altas, ¿no? Ella siente primero la lluvia antes que en la parque. Claro. Sí, sí, viste, viste. De mí por ejemplo no se ríe. Bueno, yo ya cierro con esto. ¿Quieres irte ya? No, pero ya es lo último que tengo. No te pate, no te pate. ¿En serio? Qué raro. ¿Qué? Bueno, me voy ya. No quiero que te vayas. ¿No querés? Yo tengo uno que ver en mi actitud. Pues soy feliz con vos. Ay, pero yo no tanto, ¿eh? No tanto, que me digamos. Te estoy declarando, mi amor, lo bueno contar. Bueno, ¿por qué las mujeres... No pueden ser electricistas? Sí pueden. No pueden porque tardan nueve meses en dar a luz. ¡Qué río! ¡Se río, se río ahora ya! ¡Eso va a ser un desafío diario que ya ni se ría. ¿Ah, sí? ¡Qué pimentales, ya ni, eh! Ella no se va a reír así nomás. Así, bueno. Viajó Freddy y quedó ella, ¿verdad? Sí. Bueno, este... Buenas tardías aquí, este, querida. Este que le da la bienvenida a la mañana de cada día. Dale. Bueno, está bien. Y no se olviden, comprando algo en Rubén Darío Comercial, usted puede hacer realidad el sueño de tener la casa propia. Qué gusto. Qué gusto, me encanta. Gracias.